¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles el Pastor Quillono para hablar con ustedes del poder de la oración. Imagínate que nos pasa como a Salomón, que de repente Dios se nos apareciera en estos momentos y nos dijera, pídeme lo que quieras. Piensa en el milagro más grande que tú le pedirías en estos momentos a Dios. Quizá una curación milagrosa a un ser querido. Quizá la restauración de relaciones rotas en la familia, con un amigo, con tu esposa, con tu esposo. Quizá le pedirías liberación ante un litigio legal. Quizá tú le pedirías algo como la restauración de tu carácter. Quiero decirte que Jesús realizó muchos milagros en esta tierra. Todos aquellos milagros. Lo recibieron personas que finalmente murieron. A un Lázaro que resucitó, volvió a morir. Dios anhela que tengamos la esperanza del más grande de todos los milagros. La resurrección para vida eterna. Y Dios tiene o quiere colocar este deseo y esta esperanza en ti ya, el día de hoy. Y quiere transformar tu vida espiritual en una nueva vida. No una mejora de la vida antigua, sino una nueva vida, una nueva criatura. Ese es el milagro más grande que Dios quiere otorgarte. La nueva vida en Cristo Jesús. Porque es la única que te capacitará para tener vida eterna. Esta noche platicaremos con nuestros jóvenes invitados acerca de este importante tema. Porque el único que puede colocar esa vida eterna en ti es Dios. El Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios. El Dios del cual hablaremos el día de hoy. Bienvenidos a Un Momento de Paz. ¿Cuál es el milagro que Dios quiere hacer? Hacerte a ti y a mí el milagro de una nueva vida en Cristo Jesús. Nicodemo nunca lo comprendió en esos momentos, pero después comprendió más plenamente y aceptó a Cristo como su Salvador. Esta noche platicaremos de cómo Dios quiere reorientar tu vida y darle un nuevo rumbo y una nueva esperanza. Con nuestros invitados, Emanuel Tapia y Ángel Mozo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrado de tenerles porque como jóvenes ustedes tienen una gran esperanza. Esa esperanza que a los que tenemos un poquito más de edad nos encanta. Porque nos da vitalidad, nos da esperanza de que este mundo va a quedar en manos de alguien que valora los dones que Dios les ha dado. Y bueno, preséntense por favor para que nuestros queridos amigos allá detrás de las pantallas los puedan familiarizarse y reconocer quizás. Sí, muy bien. Mi nombre es Emanuel Tapia, como ya lo dijo. Soy estudiante de negocios internacionales. Estoy en mi tercer año y soy principalmente nacido en el Estado de México. Junto con mi amigo, él igual es de allá y es un gusto estar con él. ¿En qué partes del Estado de México nacieron? Yo soy de Chimalhuacán. Yo soy de Chalco, como bien lo mencionaba usted. Mi nombre es Ángel Mozo. Estoy estudiando, bueno, terminé el primer año de teología. Ahorita he pausado un año para tomar un plan que ofrece la universidad, uno de los muchos planes para trabajar con ellos y obtener algunos beneficios para seguir estudiando con esta carrera. Pues aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos de allá de Chalco, ¿verdad? De Chalco, de Chalco. Me hacen recordar lindos momentos cuando yo trabajé ahí en Chalco. Muy bien, en este programa hablamos de la oración. ¿Qué ha llegado a hacer? Como jóvenes, ¿qué ha llegado a hacer la oración? En mi vida principalmente me ha restaurado. En momentos difíciles, cuando no encontraba la salida a cuestiones que yo como joven o cada uno de los jóvenes tenemos, es como una respuesta que anhelas tener y que te da restauración completa. Amén. Te da la paz, ¿verdad? La paz. Cierto. Cuéntanos alguna anécdota donde podamos palpar su experiencia con Dios en oración y podamos glorificar a Dios. Sí, muy bien. Yo con mi amigo Ángel Mozo, aquí principalmente en la UNI hay un lugar donde se llama principalmente el lugar de oración. Él y yo nos juntábamos, nos juntamos los viernes y sábados para recibir sábado y para despedir sábado. En esas cuestiones, pues nosotros externamos lo que nosotros estamos pasando en momentos, ¿no? Hay momentos en los que pues estamos felices y agradecemos por todas las maravillosas cosas que Dios hace por nosotros. Y hay momentos igual de tristeza en la que él o yo estamos pasando. Y las externamos. Y hubo una semana donde yo principalmente estaba pasando un momento de tristeza junto con mi familia. Era una cuestión de que mi tía estaba, este, habían tenido un accidente recientemente. Entonces estábamos orando por mi tía y pues a la semana que, o un mes que pasó, este, mi tía, este, recibió la noticia de que tenía cáncer y que pues estaba afectando sus vías respiratorias. Entonces, este, nosotros, como familia, toda la mayoría de mi familia es de nacimiento adventista. Entonces, este, confiamos en las promesas de Jesús de que iba a restaurar a mi tía. Entonces, cada noche, este, nosotros orábamos constantemente pidiéndole la sanidad a, si es posible, que a mi tía o si no quisiera su voluntad. Entonces, eran momentos en los que, pues, nosotros confiábamos en Dios que hiciera su voluntad, si sanaba o no sanaba a mi tía. Y así continuamos dos semanas, tres semanas. Y, pues, llegó el momento en el que, pues, a mi tía le dijeron que, pues, ya no tenía solución esa enfermedad. Entonces, pues, la familia no se desanimó, este, no se decayó, sino que continuó orando fervientemente a que Dios hiciera su voluntad. Llegó el momento en el que, pues, la tuvieron que dar de alta porque no, no se esperaba más una sanación. Pero confiábamos en Dios de que sí la iba a hacer. Entonces, este, mi tía en esos momentos no estaba como apegada a la iglesia. Entonces, este, mi tía decidió entregar su vida al Señor. Amén, amén. Algo muy hermoso que, como nosotros, este, los adventistas creemos que, por medio de la entrega de su vida, mi tía va a ser, este, restaurada, ¿no? Entonces, continuamos orando, no nos desanimábamos y continuamos. Y, entonces, llegó el momento en el que, pues, mi tía ya no podía más con ese dolor. Entonces, decidieron trasladarla al estado de Oaxaca, donde principalmente ella nació. Entonces, este, pues, ahí estuvo, este, una semana, pues, había momentos en los que ella estaba muy bien. Y en momentos en los que, pues, decaía, ¿no? Entonces, toda la familia continuaba orando fervientemente al Señor de que hiciera su voluntad. Y, pues, llegó el momento en el que mi tía, este, ya no pudo más. Y apenas este domingo descansa en el Señor. Amén. Pero nosotros, este, nos pusimos tristes, este, aunque nos dolió, pero nos, tenemos esa promesa, ¿no? Esa alegría de que mi tía aceptó antes de fallecer al Señor. Amén. Y que, qué alegría de saber eso, que pudo entregar su vida aún al Señor con vida. Amén. Y yo creo que cada uno de mis primos, que igual no eran tan apegados a la iglesia, junto con la oración que hacían con nosotros, ellos se unían a la oración, ellos oraban. Y, pues, fue algo maravilloso que nosotros vimos, porque empezaron a orar, a estudiar la Biblia, a acercarse más a Dios, ¿no? Entonces, este, eso nos llenó de paz, igual al ver cómo mis primos que, pues, estaban un poquito afuera de la iglesia, se fueron acercando cada vez más a querer conocer de Dios. Amén. Y, pues, esto, yo creo, en vez de ser una tristeza, es más una alegría y un gozo por, al saber que cada uno de nuestros familiares está acercándose más a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Exactamente. Porque hay algo más allá de una curación, ¿no? Sí. Hay algo más allá de una curación física. Dios anhela una curación eterna en todos nosotros. Por eso, digámoslo así, el anhelo más grande de Dios es realizar esa transformación del alma, del corazón, de la vida. Un milagro que sólo Dios sabe dar. No es una mejora de la antigua. Es una nueva vida que sólo Dios puede ofrecer ahora con la esperanza de la eternidad. ¡Qué maravilloso! Imagínate una persona, por ejemplo, que sea un perverso, un malvado, un violento, asesino, un criminal, una persona pervertida que llegue a ser pura, que llegue a ser mansa, humilde, amable. Eso no es, no es de hombre, no es de seres humanos. Es una transformación del carácter que Dios anhela para que de esa manera tengamos acceso ilimitado a la vida eterna que Dios tiene preparado para todos. Porque finalmente, buenos y malos, vamos a descansar si no viene Jesús antes. Entonces, la esperanza es que tengamos ese más grande milagro que Dios quiere otorgarnos, la vida eterna. Eso es para todos nosotros, para los que creemos, para los que creemos en esa promesa. Todos, sin limitación de denominación religiosa, todos estamos invitados a esta fe, a esta invitación que Dios nos hace. ¿Cierto? ¿Qué te parece, Ángel, este testimonio? Ustedes dos estuvieron juntos orando, el uno por el otro, fortaleciéndose. ¿No es maravilloso que los jóvenes formen grupos de oración de dos o tres o cuatro o seis? Entonces, qué maravilloso, es lo que soñamos, que formemos grupos de amigos en oración, fortalecidos con la fe en Dios. Ángel, cuéntanos algo de tu experiencia. Tú tienes una experiencia también que nos puede ilustrar. Antes de eso, quiero invitar a todos nuestros amigos que nos ven, que envíen sus pedidos de oración al programa. Aquí oramos por nombre, por cada uno de ustedes, no solo por las peticiones y los agradecimientos, sino por ustedes que ofrecen las oraciones, que piden e interceden por otros. Formamos un círculo de beneficencia del amor de Dios a través de la oración. Aunque no nos conozcamos, pero nos amamos. Y oramos los unos por los otros. No, nadie se quede solitario. Todos debemos formar parte de una red de amigos en Cristo Jesús, orando los unos por los otros como ustedes lo hicieron, ¿cierto? ¿Cómo se sienten? Yo creo que en ese aspecto, mi amistad con Él se fortaleció, porque es como algo muy especial que no todos los amigos hacen. Entonces, pues yo confié más en Él, Él confió yo creo más en mí. Bueno, ahorita nos va a decir, ¿verdad? Sí. Ok, Ángel, cuéntanos algo. Pues verán, no sé, yo siempre digo que los métodos del Señor son muy difíciles de entender, pero muy efectivos. Y yo tengo una anécdota, una oración contestada, pero yo creo que el Señor andaba de oferta. Me la contestó al tres por uno. ¿De verdad? Imagínese. O sea, hiciste una oración, pero contestó tres. Tres, tres. Así. Yo pedí algo. Eso nunca lo había escuchado. Magnífico. Así es. Así es Dios de generoso. Esto es, Dios es sumamente generoso. Dice que debemos transformar nuestra manera de pensar, porque pensamos de Dios como una persona quizás muy limitada, pero no, sacudámonos ese pensamiento, ¿no? Exacto. Dios es grande, perfecto, hermoso, generoso. Cuéntanos. Verá, estaba en el foco de mi adolescencia. Tenía aproximadamente 15 o 16 años. Cuando empecé a padecer de muchos dolores estomacales y de algunos otros síntomas que yo no entendía. Había veces en los que iba a la escuela, en los que me dirigía a mi casa y me ponía a pensar y decía, señor, no sé qué me pasa, me siento mal, me ocurren estas cosas. Y a veces uno no quiere contar las cosas porque le apena. Y creo que es uno de los grandes errores que nosotros como seres humanos cometemos. Entonces, ese día llegué a mi casa y a una de las personas a las cuales yo le tenía mucha confianza, que es mi padre, me acerqué y le dije, mira, papi, me pasa esto y no entiendo qué tengo. Así que, ¿me puedes llevar al hospital? Mi papá se preocupó como cualquier padre se preocupa. Entonces, me acuerdo que ese día fuimos al hospital, fuimos en particular con un especialista, un gastroenterólogo, y me hizo algunas preguntas, algunos exámenes y llegó a una determinada respuesta. Después de muchos estudios, le dijo a mi papá, ¿sabe qué? Me preocupa el caso de su hijo porque tiene una enfermedad rara. Tiene pólipos. Los pólipos que son, para la gente que nos está viendo y que no saben, son tumoraciones a lo largo de todo el intestino grueso y también del colon. Y entonces, cuando yo escuché esto, cuando yo escuchaba las palabras del doctor, yo me ponía triste. Y uno, cuando está joven, cuando está muy chico, piensa en que se va a morir, ¿no? Dice, ah, ok, esto se puede desatar en un cáncer, entonces me voy a morir, ¿no? Y yo veía el rostro de mi padre. Cabe recalcar algo aquí interesante. Mi padre no era adventista. Pero algo que siempre le voy a agradecer a mi papá es que, a pesar de que no era adventista, nunca nos impidió ir a la iglesia. Entonces, era algo muy bueno. Avanzó el tiempo y pasé por mucho sufrimiento a través de estudios. Me sacaban biopsias y además un proceso muy doloroso. Entonces, yo recuerdo mucho la imagen de mi padre. Íbamos bajando de las escaleras. Yo iba cabizbajo, iba triste. Y él me preguntó, me dijo, ¿por qué vienes así? Yo le dije, no, no te das cuenta de todo lo que me acaban de decir. Soy muy joven, tengo una vida por delante. Aún no sé qué quiero estudiar. Aún no sé con quién me voy a casar. Aún no sé qué va a ser de mi vida. Y alguien ya me está diciendo que puedo, esta enfermedad, desatarse en un cáncer y puedo morir. Entonces, mi papá, yo recuerdo su mirada, se me quedó viendo. Y dijo, Ángel, ¿cómo no tienes fe? ¿Cómo no tienes fe? Imagínese, un hombre que no era de la iglesia, le estaba hablando a un muchacho que a partir de sus siete años en adelante había asistido a la iglesia por un periodo de tiempo larguísimo. Entonces, yo me quedé con esas palabras y mi papá era militar. Yo podría decir que pudo haber sido un hombre muy duro. Un hombre que lo formaron desde los 15 años para ser forjado como una persona firme, dura, mandona. Pero mi papá era muy tierno y recuerdo que desde ese momento él se empezó a reafirmar. Y un día, cuando era de madrugada, yo acostumbraba a levantarme, a tomar un poco de agua. Lo encontré a los pies de mi cama. Estaba orando. Amén. Algo que yo nunca había visto en mi padre. Entonces, yo me sorprendí. Y me quedé tan perplejo que dije, las maravillas de Dios son grandes. Amén. Para mi padre siempre fue una cosa, un pilar importante, sus hijos, su familia y sobre todo Dios. Y él trabajaba los sábados. Llegó un momento en el que pidió permiso para ya no ir a trabajar los sábados. Él trabajaba con un empresario de seguridad privada. Era su escolta. Entonces, ya asistía conmigo los sábados, con mi familia. Incluso aportaba muchas cosas a la iglesia. Leía la Biblia, hacía anotaciones. Y a mí me sorprendía cada vez más cómo ese hombre iba cambiando. Cómo su rostro se iba alegrando por conocer a Jesús. Y llegó un tiempo en que dijo, me voy a bautizar. Voy a entregar mi alma al Señor. Gloria a Dios. Y en ese momento pasó algo triste, en pocas palabras. Sí. Cuando iba con la persona con la cual él trabajaba, algunos hombres se acercaron. Hubo un asalto y él recibió cinco balazos que le quitaron la vida. Y yo recuerdo eso y me pone triste. Y es algo que yo no puedo evitar cuando cuento. Pero le doy gracias a Dios porque esa decisión de mi papá, esa enfermedad que yo tuve y que tengo, que sigo. Yo siempre le digo a mi mamá y hago un chiste. Digo, madre, esta enfermedad es como la de Pablo. Tengo un aguijón en la carne que no me deja en paz. Y que me ayuda a recordar que yo debo de servir al Señor por toda mi vida hasta que él venga por segunda vez. O sea, que eres una persona consagrada a Dios. Podría decir. Te has consagrado a él. Ya te diste a Dios. Yo ya me entregué. Y él te está usando, te está preparando y usando para su gloria y honor. Exacto. Quiero decirte que algo pasó también en el caso del papá de mi esposa. Porque el papá, a unas horas de morir, aceptó a Jesús. Un ateo, un militar ateo de la ex Unión Soviética, aceptó a Jesús como su salvador personal, igual que tu papá. Ese es el milagro más grande que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque la muerte es como un sueño para Dios. Lo más importante es vivir en Cristo, una entrega en Cristo. Y tú redireccionaste tu vida. Sí, así es. Y al final de cuentas, hoy estoy sirviendo al Señor con lo que me gusta. Tengo una esperanza en que mi padre, cuando Jesús venga por segunda vez, va a resucitar primero. Y también sé que aunque esta enfermedad sigue en mí, el Señor no ha permitido que se desaten algo peor. Es por eso que yo le decía a un inicio, esta oración se respondió al tres en uno. A ver, vamos a contar el primero. El primero, mi padre se acercó al Señor. ¿El segundo? El segundo, yo pude controlar esta enfermedad para que no se detuviera en algo peor. ¿Y el tercero? Pude estudiar la carrera. Amén, gloria a Dios. Tres en uno. Maravilloso. Si pudiéramos titular este programa, el día de hoy sería tres en uno. Pídeme lo que quieras, dice el Señor. Pero el deseo más grande que Dios tiene en su corazón, a dártelo ahora mismo. Es que aceptes a Jesús, que te entregues completamente porque en Él está la vida eterna. Maravilloso. Y tú también recibiste un llamado para venir y salir adelante, ¿cierto? Así es. Cuéntanos algo brevemente de esto. Pues yo estaba aquí estudiando mi primer año de contabilidad. Entonces llegó el momento de cuando todos los chicos no saben qué hacer y cómo van a pagar la deuda de esta universidad tan prestigiosa. Y entonces llegó ese momento en mi vida donde no sabía cómo pagarla. Entonces decidí entrar al colportaje universitario que para muchos de ustedes que no saben es la venta de literatura para que podamos invertir en nosotros y pagar esa deuda. Al tiempo que bendices a las personas con la literatura. Con la literatura. Llevan este mensaje de esperanza. Así es. Entonces yo decidí entrar al colportaje. Entonces me dijeron, te vas a ir a Veracruz y allá va a ser tu campo donde vas a empezar la venta de literatura. Y yo ya estaba preparado, estaban listas mis maletas. Ya un día faltaba para irme a colportar a Veracruz. En eso recibo una llamada. Era de un compañero que estudiaba conmigo. Ahí en la Facultad de Ciencias Empresariales. Se llama Kevin. Entonces él me llamó y me dice, oye, Emanuel, tenemos un trabajo para ti. Es un preindustrial. Lo mismo que le habían ofrecido a mi amigo Ángel. Entonces dije, no, ¿cómo voy a perder tiempo yo en vez de ir a colportar? Y pues Dios me va a bendecir en el colportaje. Entonces yo no quería. Entonces me dijeron, no pierdes nada con ir a preguntar. A ver qué te dicen. Fue el momento en el que yo me quedé. ¿Qué hago? Hablé con mis papás. Me dijeron, no, pues, piénsalo muy bien. O busca diferentes maneras a ver cómo te pueden ayudar. Y fui a hablar con la secretaria. Ahí en teología. Donde estudian todos los estudiantes de teología. Y entonces yo fui y me ofrecieron. Me platicaron todo lo que tenía que hacer. Y pues no estaba convencido de quedarme a trabajar. Dije, no, voy a perder un año. No voy a hacer nada. Entonces oré a Dios. Y me puse en esos momentos a ver qué es lo que Dios quería. Que me mandara una señal. Porque yo, mi mente humana no puede comprender qué es lo que quiere. Entonces yo hablé con uno de mis tíos. Que es pastor en la iglesia de, en el distrito donde yo soy. Entonces hablé con él y me contó que, pues, aquí las ofertas de ese tipo de becas son muy pocas las que te ofrecen. Entonces oró conmigo, pues, y externamos todo lo que estaba pasando en ese momento. Y gracias a Dios, él utilizó a mi tío para abrirme los ojos y que, pues, atendiera a esa oferta de trabajo. Entonces, este, en el momento, pues, no, no, este, no lo comprendía. Pero, este, en el transcurso del trabajo, este, ese año yo, este, pude crecer espiritualmente. Y algo muy importante que aprendí de eso es de que Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. No importando lo que, nuestros planes, ¿no? Yo tenía planeado hacer una cosa, pero Dios me mandó otra, mucho mejor. Y hasta este momento, pues, estoy alegre y feliz de que. Gloria a Dios. Que me hubiera presentado esa, esa oferta. Y fue... Maravilloso, maravilloso. Dios tiene pensado más allá de lo que nosotros, con nuestras limitadas capacidades, soñamos siquiera. Dios es grande y generoso. Es el Dios de lo imposible. En estos momentos envía tus agradecimientos al programa. Recuerda que hay un grupo hermoso de damas preciosas que están orando, estarán orando cada día por tu petición. Incluyéndome también, yo estoy orando todos los días por tu petición. Envía tus pedidos de oración al programa mientras escuchamos esta melodía que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios. Escuchemos. ¿A dónde oiré de ti, Señor? Señor, de tu presencia santa. Si subo al cielo, allí estás. En el Seol tú andas. Si pudiera volar y habitar sobre el vasto mar. Aun tu mano allá, me guiará, me asirá. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas. Cada rincón de la creación evoca tu presencia. Maravillado estoy, Señor, mi alma lo sabe y canta. Tú me formaste con poder, todo mi ser lo clama. Cuán preciosos me son. Cuán preciosos me son pensamientos que hay en ti. Jamás podré enumerarlos. Jamás podré enumerarlos. Oh, Dios, vengo a ti. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas. Cada rincón de la creación evoca tu presencia. Desde la flor hasta el sol, tus obras son supremas. Cada mañana al respirar evoca tu presencia. Siento tu presencia en mí. 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 Tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias a Dios por esta hermosa melodía. Juan Ruiz nos ha llamado para pedir, por favor, que oremos por su hijita que está enferma. Y también por una bebé que nació con una enfermedad allá en Saltillo. Desconozco el nombre de ella, pero oremos porque Dios sí sabe. También Rosa María nos dice buenas noches. Quiero agradecer a Dios por su cuidado y protección porque estuve a punto de que me atropellaran y gracias a Dios me libró de un accidente. También doy gracias por mi hijo y mi mamá y por todos mis demás miembros de la familia. Amén. Bendito sea Dios. Dios les pido oración por unos compañeros de mi hijo que fueron secuestrados. Gracias por sus oraciones. Dios los siga bendiciendo. Vamos a estar orando por esos compañeros de tu hijo y no vamos a dejarlos para que Dios manifieste su gracia, Rosa María. Eddie y Abimael les agradecería si pudieran orar por mí. Desde luego que vamos a orar por ti. Tengo problemas en mi estómago relacionado con una hernia yatal. Sí, hemos estado orando que necesita ser operada, pero no tengo los recursos en el momento. Dios puede proveer en sus manos, deposito esta necesidad. ¿Qué le dirías tú? Que confíe en el Señor. Nosotros no sabemos cuándo Él va a actuar, pero en el momento preciso, en un momento definido, el Señor va a ser maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Pido oración por mi hija. Es muy complicada situación. Solo tienes 17 años, pero que Dios me ayude y me dé fuerzas. Que nos mantenga firmes en sus promesas y pido salud. Carlita es el nombre, es su nombre, el mío Juanita. Vamos a estar orando por tu hijita, Juanita, para que Dios te dé la fuerza para vivir, para ver su gloria y alabarle. Isabel Méndez, pido de sus oraciones por mi sobrina Sandy Ochoa Méndez. El viernes 19 le harán cesárea. Es un embarazo de alto riesgo, ya que tiene ocho meses de embarazo. Vamos a estar orando, Isabel, por tu sobrina Sandy Ochoa. Cristela de León, pido oración por mi sobrino que será operado del corazón. Desde luego, no lo vamos a dejar y vamos a continuar orando. Prisca Ramírez, por mi salud, por favor. Vamos a estar orando también, Prisca. Buenas noches, soy Sidinei Alves de Oliveira, de Brasil. ¡Ah, qué hermoso! Pido oración por Juan, que es un conquistador, es decir, que pertenece al Club de Conquistadores. Tiene leucemia y un agradecimiento por Elson Jr. Vamos a estar orando por esta petición que tienes, Sidinei Alves de Oliveira, para que Dios manifieste su gracia y su poder allí cerca de ti para que le glorifiques y des testimonio a todos del poder de Dios. Sonia Romero, buenas noches y muchas bendiciones para todos. Por favor, pido oración por mi hija que tiene que realizar un viaje importante y para que Dios le dé sabiduría. Muchas gracias. Pido oración por las jóvenes Daniela, Alejandra y Bianca, por favor. Vamos a estar orando por eso, Sonia. Arturo Ramón, buenas noches, oremos por mi salud física y espiritual y la de una amiga que está por tomar una decisión importante. Vamos a estar orando por ti, Arturo, para que Dios te fortalezca y por tu amiga. Arturo Galván, un abrazo para ti, Arturo. Pido oración por su vida laboral, espiritual y económica. Bendiciones para ti, amigo, que Dios te sigue guiando y vamos a estar orando por ti. Mi nombre es Carolina. Pido oración por las decisiones de mis hijos. Yo creo que, como padres, pues estamos orando por esas decisiones y vamos a unirnos a Carolina. María Elena Enríquez, por favor, oración por mi salud mental. Claro que sí, María Elena. Hemos estado orando por ti y continuaremos orando. Ana María Solórzano, Roldán. Por favor, oren por mí y por toda mi familia. Dios les bendiga hoy y siempre. Amén. Y a ti también. Por favor, Ana María, recibe el saludo y el abrazo de Dios. Clara Alida Contreras Ballesteros. Que la paz esté con todos ustedes. Amén. Bendición más grande no podemos tener. Tener es la paz que solo Dios sabe dar. Esther Núñez, adecua. Buenas noches. Pido oración por mi hija Jocelyn, que está estudiando en la Universidad de Montemorelos. Que Dios la ayude para poder pagar sus estudios. ¿Qué dirían? Que confíe en Dios, porque Dios tiene todas esas maravillas que nosotros no sabemos de dónde salen, pero va a ayudar ciertamente a pagar todo eso. Que haga todo lo posible y Dios abrirá el camino en su nombre. Se abren los caminos. ¿No es cierto? Magda Aguirre, necesito oración por salud y confianza en Dios. Vamos a estar orando por ti, Magda. Esther Núñez, también oren por su vida espiritual de Jocelyn Morales y para mi familia. También lo incluiremos. Olga Davils, agradezco que oren por mi hermano en su decisión por bautizarse. Claro. Y por un empleo. Su nombre es Edgar. Vamos a estar orando por Edgar. Que Dios bendiga a todos los que ven este programa con toda bendición de lo alto. Vamos a orar, por favor. Inclina en su rostro allá donde tú estás. Inclina en reverencia tu rostro para orar a Dios. Recordemos también otra petición al hijo de Valente, el director del colegio Tesopaco, necesita de nuestras oraciones. Está realmente en una urgencia de salud. Unámonos en oración. Formemos grupos de oración. Nosotros oramos por ustedes. Oren los unos por los otros. Que Dios manifieste su gloria. Vamos a orar, inclinemos el rostro. Adelante. Buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tu Espíritu Santo nos ha abundado en esta noche. Amén. Gracias te damos también porque hay personas que nos están viendo desde muchas partes del mundo y que han sido tocados sus corazones. Hoy Señor te pedimos por todas las peticiones que se han externado. No sabemos las situaciones en las cuales se encuentren, pero reconocemos que estamos delante de un Dios grande y delante de un Dios todopoderoso. Ponemos nuestras vicisitudes en tus manos Señor. Sabemos que tú eres el único Dios que puede hacer de algo imposible lo posible. Gracias porque nos has escuchado en esta hora y porque sin duda alguna nos escuchas durante todo el tiempo que clamamos a ti. En Jesús oramos. Amén. Amén. Padre nuestro que seas en los cielos santificado y glorificado a tu santo y bendito nombre. Mi Dios en esta hora de esta noche estamos agradecidos porque nos das vida, nos has dado salud y tus ricas bendiciones no faltan en nuestras vidas. Mi Dios te pido por cada una de las peticiones que tiene cada una de esas personas que están oyendo esa transmisión. Cuida a los familiares que están a punto de ser operados, que pueden tomar una decisión o que estén a punto de tomar algunas cosas. Mi Dios, tú bendícelos que tu sabiduría e inteligencia sea sobre cada una de ellas. Mi Dios, toca cada uno de los corazones que tú los puedas transformar para que podamos ser obreros y evangelistas a otras personas que no conocen de ti. Perdónanos y ayúdanos a hacer tu voluntad en todos los días. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Manuel. Gracias, Ángel, por estar con nosotros, por habernos compartido esa fe, ese entusiasmo por orar. Amén. Gracias. Y gracias a ustedes, quiero decirles, ¿qué es el milagro más grande que Dios quiere realizar por ti? ¿Te has fijado? Sí, es una nueva vida Hoy, entrégate a Él completamente Que Él es tu paz Él es el príncipe de paz Por eso te desafío a que durante esta semana Hasta que nos volvamos a ver El próximo miércoles Te invito a estar puntualmente Alrededor de las 8 de la noche Para que volvamos a reflexionar en el poder de la oración Y mientras tanto Recuerda Primera de Tesaluncenses 5 del 16 al 18 Orad sin cesar Pero antes dice Estad siempre gozosos Orad sin cesar Dad gracias a Dios en todo Que esto es precisamente la voluntad de Dios para ustedes, para mí Y recuerden la bendición de Dios Es la que enriquece y fortalece Y te da nueva vida Por eso te dejo con la bendición Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro Y ponga en ti paz Amén 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 Gracias por ver el video